Hoy en Magali te vela firme, exclusivo, Pamela López, la esposa de Cristian Cueva. Hoy día lunes tenemos todos una cita con Magali y Mayena, pues revela que Pamela Franco, claro que sí, Pamela Franco se habría enterado de la infidelidad de Cristian Cueva, ¿por quién? Por Cristian Domínguez, él fue su confidente. Cuenta con lujo de detalles quién era su confidente en los momentos más tensos de su separación con el futbolista. Él me contó todo, yo sabía todo, por él, por su boca. ¿Quién te contó eso? Tom Tomínguez Magali y Domínguez, pero y hasta más detalles. Y es que en el video post o revelación, en este caso post este ampay, justamente revela de que todo le contó Cristian Domínguez, claro que sí, le contó todo Cristian Domínguez, después de todo el ampay que hubo. Porque a él lo tratan con guantes de seda, a Domínguez, a diferencia de Melissa Paredes, que la trataban como a zapatilla, le dieron en el piso, en el suelo, la arrinconaron. A Cristian, no, a Cristian, a Cristian está como esas mamás alcahuetas, ¿no? Ay, no, si mi hija lo hace, ay, no, es terrible, pero si mi hijo lo hace, qué lindo. Ay, es que él es un machito, bien machito. La persona que más te ama en esta vida, quien nunca te va a dar un consejo negativo, quien no te envía, quien quiere realmente al 100% lo mejor para ti, es la madre. Es la madre. Exacto, y hay que rescatar que Paolo Guerrero siempre lo ha dicho. Yo he llegado hasta donde he llegado gracias a mi madre, porque mi mamá siempre me ha acompañado acá de entrenamiento, me daba de comer. A veces la gente critica, pero hay que rescatar. Mira todo lo que ha logrado Paolo Guerrero. Esa es la primera que vivimos en una sociedad con doble moral. Cuando vemos situaciones como las que hace Paolo Guerrero, lo criticamos, pero luego vemos a muchas madres quejándose porque sus hijos volaron, no se acuerdan, no las llaman, no velan por ellas. Entonces, por favor, reconozcamos. Qué mentalidad, ¿no? Todos sabemos que la mayoría de las mujeres, madres de nuestro país, sejan adelante a sus hijos. La mamá de Paolo Guerrero no es la única. Muchísimas madres son forjadoras del éxito de sus hijos, por supuesto. Pero también hay que aprender a soltar y a dejar. Hay muchas madres que consideran que sus hijos son su propiedad y que tienen muchos más derechos que ellos. Quieren mandar en su vida hasta el último de sus días. Y los hijos, como decía un gran pensador, tus hijos no son tus hijos. Tus hijos son los hijos de la vida. Y hay que dejarlos volar con sus propias alas. Eso es amar. Porque amar es dejar en libertad. Eso es el sentido del verdadero amor. El verdadero amor, el verdadero amor de madre no es tóxico. El verdadero amor de madre no se mete de esa manera como hemos visto. Para mí sí es cuestionable que un hijo tan grande, tan mayorcito, tenga que estar consultándole a su mamá si firma o no firma, si cumple o no cumple un contrato. Es cierto que la mayoría de las veces las madres o los padres nos dan los mejores consejos porque nos aman. Pero también en algunos hay comportamientos, como digo, demasiado proteccionistas, demasiado a veces egoístas, de no querer soltar al hijo, de que nadie es bueno para ellos, de que nadie se le puede acercar. Solo creen que van a ser felices mientras estén a su lado sentados acá en su regazo. Y no es así. Eso no es criar hijos independientes, hijos que puedan desenvolverse en el mundo como seres humanos estables emocionalmente. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de este programa? ¿Qué podemos esperar? De la boca para afuera todos, ¿no? En fin, la doble moral, ¿no? Todo lo que ellas piensan que les funciona. ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Claro que sí! Todos adoramos a nuestras madres. Todos. Y seguramente, porque es así, es ley de vida. Pero tampoco hay cosas, así como uno va marcando distancia de amigos, de parientes, de cierta gente cuando uno va creciendo, pues uno también tiene que centrarse en la familia nuclear cuando uno ya es adulto, construye un nuevo hogar, tiene hijos y una nueva familia. ¿Y qué cosa pasa? Esta que ya se rasgan las vestiduras por este lado, pero sin embargo, por otro, hace como una semana, vienen promocionando como si fuera su gran bomba, una entrevista con Cristian Domínguez. La han promocionado a más no poder, porque a él lo tratan con guantes de seda. A Domínguez, a diferencia de Melisa Paredes, que la trataban como a zapatilla, le dieron en el piso, en el suelo, la arrinconaron. A Cristian no, a Cristian está como esas mamás alcahuetas, ¿no? Ay, no, si mi hija lo hace, ay, no, es terrible, pero si mi hijo lo hace, qué lindo. Ay, es que él es un machito, bien machito. Entonces, así lo están tratando. ¿Y qué hacen? Mandan a Giselo a hacer una especie de parodia con Cristian Domínguez. Con él, con su sinvergüenzura de siempre, porque ya lo hizo en un TikTok que se hizo viral y que la gente criticó mucho, va, y como si fuera gran cosa, como si fuera un galardón, el que nosotros lo hayamos ampallado en su auto, teniendo relaciones con una mujer que no era la persona con la que él vivía y a la que le debía respeto. Miren ustedes, se fueron a los parques a hacer que Cristian Domínguez sea como un detector de infieles. ¿A cazar infieles? ¿A quién? Si él es la nariz más chingüengüenchona. ¿Cómo puedes jugar con eso? ¿Cómo puedes darle a este sinvergüenzón, no, que él vaya a cazar infieles? O sea, ¿qué tipo de juego es ese? O sea, estas santurronas que conducen el programa. Bueno, hay que decir, como dijo una vez mi ahijado de Hablando Huevadas, realmente el mérito es del productor, porque ellas son como marionetas que reciben órdenes, ¿no? De verdad, ellas solo hacen lo que el productor les manda. Entonces, ¿qué van a saber? Igual este Gisélito hace también lo que el productor le manda. Entonces, ¿creyeron que esto era bien chistoso? Vamos a ver algunas de las partecitas. ¡No, ¿cómo estás? Ya vení también. Oye, este es el famoso carro del... ¿No ha metido la pata a usted? Sí, en alguna ocasión, yo le digo una cosa, yo le digo, eso ya no lo haga, porque eso es que uno cae mal, se siente mal, pésimo, es una pésima decisión. ¿De verdad usted? No, 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 caballero. No, no, por su bien. Yo quiero dar un obsequio, caballero. Esto es algo... ¡Ay, ¿qué es eso? Eso te va a traer suerte para que tú dejes de ser infiel. ¿Y por qué no me hiciste esto hace tiempo? Te lo iba a dar y ese día la fregaste. Si usted entra en ese momento, así como en tentación, evítelo, porque va a evitar un sufrimiento. ¿Y por qué no evitaste tú entonces, en ese momento? Estoy ahora con ayuda. ¿Con ayuda de qué? ¿Del mecánico? Sí, tengo a mi santo, incluso. ¿Es de foto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? Mi santo. ¡No, no, 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 no! Y peores cosas vendrán, dice la Biblia. No, no. Todas estas cosas tú rezas en la mañana, en la noche, ¿cómo es? Sí, de hecho rezo de cinco a siete. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, uy, no te reza. Maestro, maestro. No, no, maestro. Hola. Hola, hola, hola. Me está haciendo quedar mal. Muy bien, Cristian, un favor. ¿Quién, pero? Échale una bendición a mi llave. Sí, sí. ¡Una! ¡Chau! ¡Chau! Un programa que siempre se jacta que está dedicado a las mujeres, que es un programa blanco. Pero, sin embargo, ensalzan la figura del infiel, del traidor, del mentiroso, del engañador. Que eso, todo eso lo simboliza Cristian Domínguez. Van, y es como si se burlaran de todas las señoras que están viendo su programa, de las mujeres que ven ese magazine, que dicen ellas, está dirigido para la marcasa, para las mujeres. Pero, ¿con qué respeto?